Jajaja Si Son todos y más Todos y más No te creas que ninguno escapa Todos y más Son tantos Van de traje o no De cualquier modo Asquerosos Esto de la crisis Me parece vacilón perifrasis Para intentar engañar a estos Métete en nuestro canasto Catástrofes agónicas de mis ojos Me hago el sueco, siendo dueño de mis juegos Mi hielo sigo escapando Del mismo sino me encapsulo Pa' tu mejor digestión Sin don ni son que hay listón que se resista Vaya para los deportistas Pensadores, hasta que Hasta que te den hijo de Antagonista Clica sin ser na' Fabila Me drogué Me drogué Me drogué Me drogué Me drogué Me drogué Escuchando a Celanduela Vivo en un barrio de figuras de cera Botox Sonrisas en fotos Otros Otros En coto de casa privado Primalos De su delicatese En calentos de marqueses A tus costas se enriquecen Un rante se cansan Dos meses de fianza Inclina la balanza Les crece la panza Movimientos enfermizos Delirios de un niño Cañones del destino Pelotazos sin aviso Quiso, quiso Feeling en tu piso Fricción fijo Miro desde tu sillón Sin son, sin son Sigo manteniendo el silencio Para tu canción Evito la sanción Viviendo en pisos pequeños Arañazos de fin de mes Que te encienden el leño Señor El próximo verano Acaba un tiño Ahora piñón Te tiño el pelo De algún color Olor a gas Olor a muelas En este dick show Go to the party Olvida las penas Que más, que más Amedazas en la boca Tensa tu nuca Pal dolor de muelas Como juegan los niños Rapa del noventa Produce casi un bienestar Inteligentes y animal Que le hacen santo ¿Dónde? Crean nombres como calles Paralelas en polígonos Nomás palos de creencias Y tus creales Mierda Seguidores entre víctimas Haré algo más Por ser mala persona Disfrutaré con pensar en tu sufrir Yo me drogué Y no me acuerdo Perdón por ser tan suave Y luego darte un corpetazo Verbal con el que descargo Duro es el resultado Porque duro es el trabajo Y la inspiración De ver la unión De varios dones Que más Pero de varios dones Gracias por ver el video.